¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí lo puedo cambiar por un gato! ¿Un perro o un gato? ¿Un perro o un gato? ¿Y qué nombre le pongo? ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo han jugado antes a ese dragón, en verdad está bien cabrón este juego. Podemos pescar. Loco, esto era lo mejor antes de cualquier cosa. Ah, mira, veis, tengo los tips. Dice, bienvenido a la... Al pueblo. Explora, clickeando. Visit the Shootkeeper and search for quest. Ah, podemos ir a buscar quest. Y cuando estemos ready, podemos ir a la mazmorra. Dar aquí, veis, vamos por aquí. Y podemos seguir así, veis. Clicke, 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 clicke. Y ya. I am well known throughout these parts. Ah, veis, tengo que ver en founder cuando haya terminado el nivel 46. Ah, bien, aquí tenemos para guardar nuestro... Está muy alto. Está bien. Aquí tenemos para guardar cositas, pero eso no es para nosotros. Mira, este tiene un quest para nosotros. Good day. Mira. Ah, mira, dice que hay un... Hay dos Vashel, eso es básicamente un enemigo como gelatinoso. Tengo que defender... Tengo que vencerlo en nivel 3. Ve, aquí conseguimos. Ve, nos da 2,861 de oro. Nos da 1,205 de experiencia. Y 187 de fama. Nos tenemos que hacer bien famoso, bien poderoso. Eh, let me show you what I have to sell, eh. Ve, él me quiere vender. Si está muy alto, me dicen. Alguien. Yo creo que los puntos blancos que ven en el mapa, aquí, yo creo que estos eran. Si, los que tienen, mira, Torbus. Well, bet. Ve, este es el nivel 1. Dice, voltaic jail, qué sé yo qué. Ese tiene que ser otro man, que no sé cuál sea. Ah, que atacó una caravana, qué sé yo. Ah, una caravana de goods, de cositas buenas. Que iban pa' el town, pa' el pueblo. Ok, tengo que ir por el east side. Tengo que ir por el... Por la izquierda, por la... Tengo que ir por la izquierda. No sé si es para dónde era el east. Ah, miraba un poco que es para donde es Jimbo. Vamos a coger el título de la izquierda que volamos. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos todos los DLCs. Tenemos mucha interacción y mucho que hacer. Ah, cuando no estés tan ocupado. Estoy muy ocupado. Entonces, venga, vamos. Vente, vente, Tor. mire y aquí podemos pescar tengo tres posiciones de tengo que tener un pichín por no tengo pichín por pero que le guste el gameplay está bien bueno me encanta esta me da un poquito menos esta me da un poquito más y 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 Bueno Pensé que escuche que alguien me llame, pero no Si a alguien le molesta que esté muy alto, me dice Porque yo creo que se puede bajar más que la vida Esa es la velocidad Vamos para el dungeon Vamos para la mazmorra Ah, ok Podemos darle pociones o él se va corriendo No tenemos que preocuparnos porque él no muere Nosotros sí Toma Toma Uno de orito Proto Proto Uno, gordo ¿Qué quieres de mí? Oh no, me enfocaron Me enfocaron Me enfocaron Me enfocaron Me enfocaron Y podemos ser hasta magos Aquí Aquí la seguimos propuse la otra y podemos seguir recogiendo más cosas A veces estas cositas tienen oro, ¿ves? Tienen borriguitos. Cosillas así. Quiero una rata gigante. Siempre vale la pena buscar todo porque así uno sabe si dejo algo. Aparte de que también es experiencia que uno gana. ¡Ey! El perro está matando a Ente. ¡Ey! El perro está matando a Ente. El perro se va a volver un gladiador, papá. El perro se va a volver un gladiador, papá. Me va a decir, pues, completed yo creo. Cuando termine, ente. No me lo doy. No me lo doy una a mi pez. No me lo doy. Va. la gente está muy alto está bien pero no me llamo chique a un gran parte de este porque si bien a ver todo el piso esto es en todo esto que está aquí en el esquino todo esto es el piso de una toma déjame sentarme por detrás aquí vengo ahora si mírame your stamina y como ven a abajo podemos utilizar numeritos podemos cliquearlo y y jalarlo para donde nosotros y nos lo tomamos, nos lo tomemos y no se que hijo es ah esta es una porquería de piso aquí están bien fáciles pero es que también son los niveles yo supongo que no se han equipado ah subimos de nivel venga podemos darle aquí para darle al nivel está bien por ahora ah mira nos pusimos un vez venga ya se lo puso automático porque no teníamos duro 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 seguimos por aquí fallé no sabía que podía fallar no sabía que podía fallar me había enviado el desayazo me imagino que estos ellos también podrán fallar oh mira aquí tenemos armas a ver cómo era inventorio verdad esta hace de 1 a 10 y esta de 4 a 10 y con el otro podemos aguantar y cómo le vamos a hacer para darle bueno ya veremos cómo se va a hacer lealtad como joven color laker vamos a ver vamos a ver ah le da con los dos hay cositas necesitas o no me dio caco si envió la fauna gemstone 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 victor magico ah tío eso tiene se lo podemos poner a las posas que tengan que tengan un espacio básicamente para ponerlo vamos a ver no vamos a ver si nada que quédense que tu 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 te tu 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 Ya mismo tengo contra el como bajar, ¿no? Dios mío, es como que nunca pasa, nunca para. No es porque no puedo conseguir la misma hermosa, ¿no? No es como si fuera mejor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, menos. 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 Ah. Ah, menos. No estoy enero, no estoy enero. Ejá, pero mierda. Le está dando el perrito, le está dando el perrito. Ya terminamos por una vez. Pocion de maná. Has completado el perrito. Le hecha que trita la mazmorra. Completé dos. Me faltaron. Destrói, creo que el general J.R.L.A.N. No pasa a nivel 3. Pero es que nunca sube como bajar para nivel 3. O es que ahora en que puedo bajar para nivel 3. ¿Pero cómo? Ah, es que no puedo... ok, ya. Tengo que realmente clickear. Esto sí me da un poquito de hueva. Pero estoy... Se supone que haya más niveles para las mazmorras. Y en verdad utilicé esa última poción de vida y no tenía que utilizarla. Pues se supone que haya más niveles que tengo que borrar. Pero no sé cómo es que tengo que bajar. De verdad. No, no. Ah, pero esperate. Es que no he terminado. Me queda un tanto por aquí. Espérate. Para ver si podemos bajar al nivel 3. Terminamos el lanter, el lanter de Teca en brazos. Mira, 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 mira. Uh, mira, large chest. Ah, mira, uh, venga, un bow, papu. Ve acá, pero no tengo, no tengo los testos, lo de disparar. La flecha, no importa la tumba. I wonder. Let's go deeper into the dungeon. Y viste que se pudo. Cabrón. Oh, sí, mira, tengo. No, no, no me gustó tanto esta combi, no me gustó tanto esta combi. Mejor así. Vamos a recoger también esto porque, es que si nos llenamos vamos a tener que vinar igualmente. Porque tenemos, vamos a tener que, uy, Dios mío. Esta anuncia que me la pierde. Este, vamos a tener que vender todo igual. ¿Qué? Llegada gente que yo, nos viajamos. No. No, Dios mío. No se escucha muy alto, de momento. Ily. Hay que ver, ¿por qué estáis? Hay que ver, ¿por qué estáis? No. No. No, no se escucha. Uy, mira cómo se escucha. Yo me de un niño de 5 años porque él me está dando las luces. No, que carajo, ¿qué estoy abajo? y ha ganado experiencia y habilidad. No tengo botellones de vino y la verdad puede que se ponga difícil porque viste que me dieron bien duro en aquel otro. Digo, yo no sé si yo estoy llamando aquí solo, pero anyway, la cuestión es que me estaban dando bien duro aquel de nivel 3 nada más, porque no es que no tengo nada. Pero si logro vender todo y ya se corren, que ya puedo llegar más rápido. Vamos a regresar al pueblo. Vendemos todo lo que tenemos y así también tenemos espacio. Ah, sí. Podemos utilizar esto así, que se yo, y para pegarlo, para despegarlo. Pero nosotros también podemos usar esto. Puras mamadas. Vamos a seguir dando... Y ahí está el tipo que no quiere vender, que le podamos. Probablemente a él también lo podemos... O sea, a comprar y lo podemos vender también, probablemente. ¡Venga! Me dieron famita también. Dinerito y famita. Me dieron un dobling ring, por basic. El perro subió de nivel. Y voy aquí. Pero este es level 5. Por ahora le voy a decir que no, porque es level 5. Y soy nivel... Nivel 6. Pero si es nivel 4, yo le puedo decir que sí. En verdad le voy a poner más magia, porque me interesa como que este es malo también. Esto... Estos jueguitos deben reservar ahora. Ah, tengo todavía para nivel 5. Dual wielding skill le voy a poner. Le puedo poner embo también. O la puedo poner más mal a la piel. Le voy a poner más mal a la piel, porque es lo que estamos usando ahora. Le voy a decir que sí, porque... You have received a quest. Hello. I am the healer by the way, will you let me suit your wounds. You are refreshed. ¡Eso! Y mi perrito también. Tenemos dos misiones más por acá. A RubyJet le está robando los chicken, los pollos, ayúdame. Este es el level 3 también. Level 3 y este es el level 5. Bueno, ¿qué puedo hacer para ti? Vamos a hacer estas dos, que es de level 3 también. Ya bajamos al nivel 3. Booteamos todo lo que podamos bootear. Un buen día tuya. Tengo que avirar cuando me esté tan bici. Entonces, vamos a utilizar el cofre. Porque tenemos el cofre aquí también. Se les olvidó del cofre. Ah, ¿viste? Como no está identificado, no me acuerdo cómo hacer eso. Lo voy a dejar por acá porque creo que le puedo sacar bastante. Estas cositas las voy a guardar. Las que son violetas. Los scrolls. Ah, este es para llegar al, para viajar para el pueblo. Ah, pero puedo utilizar esto también. Hacerla así. Oh. A ver. Eso no es posible. ¿Y por qué no? Ah, porque ella lo dice. Tiene que decir, no identify como esto. Ah, pues como que en verdad me da igual. Yo como que lo vendería todo. Vamos a venderlo todo. Me encantan los sonidos. Los efectos me molan. Me molan. Porque se escucha muy guapo. Joder, tío. Hostia. Well, I've got plenty for sale, so I do. I've got potion skills and scrolls. Todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Ok. Vamos a venderle a... Ah, mirale, podemos venderle. ¿Cómo le vendemos? Ciento treinta y dos. Ah, claro que sí. Veintitrés. Veintitrés. Ah, que ya no tiene plata. Books of Identify. Ah, estos son libros de identificar. Ah, mirar el fishing pole. Para poder irnos a pescar. Eso sería... y, lo menos que existe. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tanque haces nada. No, 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 no. No, 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 no. me la compro tambien boom bitch ay espérate esto que bruto tu seguro puedes instalar algo no pasa nada parece que no vale nada salirla ahora lo vendemos vamos a comprar el phishing port tambien asi podemos pescar ah mira podemos comprar hasta un libro de tal portal para transportarnos al pueblo cada vez so what do we do battle bleak battle bleak me vende potions a fine day to ya ah pero he also sells me gear where's the gear though dice que vende gear pero no mira cuanto lo esta vendiendo ahora el 1060 esta loco este hombre y si y si voy a pescar ahora un momento y pesco algo que pasa con ese pescado que hace no 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 hay que tener 31 este yo lo voy a guardar bro ya veo porque hay que pescar pescado ah pero necesitan un chingo a ver tu tienes un pescado ah este si es un pescado este si es un pescado si no es que no eso has sido un pescado ohhh porque no se cura solo a ver si después No, tenemos dos mil Dos mil de oro y no estamos haciéndola con él ahora Vamos a dejar eso ahí Porque sea algo interesante Vamos a ir a la mazmorra Vamos a bajar Vamos a encontrar el piso 3 ¡Ay, carajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No videos! We have triggered a trap. Your health is low. We have triggered a trap. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Discríbete! Eldedor está ahora más en este nivel... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira un nivel 6! Déjame hacer esto también... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Your stamina is low? ¿Your pack is full? A new spell has been learned No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bien piso 4 que va a dar como quiera una vez más piso aquí que me venta la 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 We're back in school. You are back, Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Gracias! No No Your pack is full You step into the portal You step into the portal Welcome friend I 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 You are overburdened I You have sprung the trap I 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